El campeonato ha ido por una parte muy bien, hemos sido campeones, selecciones autonómicas, por otra parte muy bien porque hemos colocado a unos cuantos deportistas muy bien en la clasificación general y por otra parte teníamos un candidato muy válido para ser campeón y al final no lo hemos conseguido, ha sido Manu Vidal, pero bueno, entonces la valoración general es muy positiva. Bueno, Manu no ha conseguido ser campeón pero sí que se ha metido en la alta competición. En la alta competición, exactamente, que es algo también muy positivo para él y para todos. Y explica un poco para la gente que no sabe en qué consiste el trabajo de capitán, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, nosotros hacemos un pequeño aporte al pescador que es recorrer la playa y ver qué es lo que está sucediendo para darle realmente un apoyo moral porque el pescador es el que tiene que pescar, el que sabe pescar y el que debe de pescar. Y un poco orientarlo a cómo está yendo en su sector y poder darle una pequeña idea de cómo está sacando otro el pescado por si quiere utilizarla a la hora de sus siguientes lances o sus siguientes acciones. Claro, darles unos consejos, ¿no? Siempre muy orientativo porque el pescador es el que pesca. Y supongo que también es un trabajo sacrificado, ¿no? Sobre todo hoy que había kilómetros y kilómetros de playa para recorrer. Sí, sí, es un trabajo muy sacrificado porque tienes que ir muy rápido porque la playa es muy larga y los deportistas siempre los tienes muy alternos y dispersos en toda la playa. Pues nada, Eric, muchísimas gracias y a disfrutar del campeonato. Campeonato, muchas gracias.